¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Iniciamos este Kire Video con nada más ni nada menos que... ¡Turrum! Ahora viene... ¡Juega tu Mario Kart! Mario Kart 64, ¡Bum! ¡Saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video, ¿sí? De Mario Kart 64, un temazo iba a decir, un juegazo, la verdad que sí. Uno de los grandes juegos y ahora estoy ocupando guantes antideslizantes, te darás cuenta, para esto. ¡Claro que sí! Y a la misma vez estoy ocupando el micrófono, te darás cuenta que aquí ya no estoy ocupando el direccional, que sería este. ¿Ok? Un micrófono eco. Así que bastante buenísimo, supuestamente. Bueno, es para lo que yo hago, pero claro, cuando estoy jugando, me muevo para acá, para allá. Soy medio lokely en esto. Y vamos con todo, chicos. Quiero que les dejes ultra mega genial, fabuloso like. Y si este juego te trae recuerdos, tal como jugamos algunas misiones de Mario 64, ¿ok? Vamos con todo. Vamos a hacer una serie de rondas, obviamente la primera, ¿listo? A 150, ¿listo? Y vamos a elegir para mi personaje favorito, Wario. Era mi personaje favorito, obviamente cada uno tiene el propio. ¿Listo? A pesar de que es malo, Wario. Pero, claro, lo hace de villano, hermano. Pero es un villano bueno, que lucha por la justicia y hace reír a los demás. Bueno, vamos con todo. Uy, como un antirve. A ver. Uno. Dos. Uy, no. Aquí hay un truco, casi lo hago. Pero es un truco como que justo cuando va a tocar, tú presionas y te adelantas. Guau, ahí están todos. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué premio sacamos? Una banana. A ver, vamos a tirársela a alguien, pero ¡pum! Ahí está. Se la tiramos a Yoshi. Yoshi, hermano, te la tiré, pero con todo. Pero, bueno, yo soy Wario, así que... Eh, las pelotas, tío. Claro que sí. A la vez. Cagaste, te mandaron saludos. Uy, también tenemos... Top, que sería honguito en el... En el... ¿Dónde se conoce? ¡Pum! Rayo para todos. Y nos vamos de uno. Sí, claro que sí. Acortando el camino lo más que podamos. Ahí agarramos. ¿Y qué será lo que acabamos de agarrar? Sería... Hoy, esto hacia atrás lo vamos a tirar. ¡Pum! Hacia atrás lo tiramos. Ahí le llegó a alguien de una, hermano. Vamos. Y... A ver qué será esto. ¿Qué nos traerá? Uy, una bananita. La vamos a poner, pero en un lugar estratégico. Mira, ahí hay una. ¡Pum! Tiramos las dos ahí. ¡Uh! ¡Casi! ¡Casi nosotros! ¡Guau! Y ahí hay otra banana. Sí. Alguien se va a tener que... Que pisar con ella, ¿no? Vamos con todo, tío. ¡Pum! Hacia atrás nuevamente. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tín! Uy, está lleno de bananas. Vamos con todo, chicos. ¡Uy! Y... Y... La vamos a dejar así atrás. Justito ahí. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Me empecé a marear ahí Me parece que vamos Con una buena ventaja, ¿no? Es que claro, yo estoy justo en el video donde se ve el mapa ¿Sí? Ahí te darás cuenta Pero me parece que sí, me parece que vamos De los, de los ¡Uuuuh! ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Honguito me pasó! ¡Listo! Y ahí, ahí llegué De uno, pero ¡Me va a pasar! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Genial! ¡Uy! Todd, que sería honguito en idioma Como lo conozco yo ¡Guau! 48, 45 ¡Uuuuh! Bastante, bastante genial Y vamos con la segunda vuelta, pero inmediatamente, hermano Esto es genial, ¿listo? Vamos con la segunda vuelta ¡Eeeh! ¡Listo! ¡Uy! Puntaje, vamos con todo Y vamos ahora A la segunda vuelta, hermano, nos vamos con todo ¡Listo! Y... ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Pum! ¡Uy! Nos fuimos más Lento, que la mierda Está, está como pegado viendo otra cosa Aunque... ¡Oh! Y no agarré nada encima Todos agarraron cosas, menos yo Y ahí me van a tirar algo Sí, yo sé que alguno me va a tirar algo, ¿no? Aquí sí, aquí agarro algo ¡Bum! A ver... Agarré algo ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ya estás! ¡Uy! Y aquí... Yo yo que quería tirarme en la min Casi, casi, casi Vamos por acá ¡Uy! ¡Pero déjenme una! ¡No puede ser! ¡Malandras! No me están dejando nada, de hecho Ahí sí Bueno, tuve que hacer la del vaquero Pésima, pésima jugada ¡Pum! ¿Listo? Y ahí ya alcanzó una Con la rapidez que estoy haciendo ¡Uy! ¡Me estoy moviendo yo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Saqué una! ¡Me estoy moviendo yo! ¿Por qué? ¿Por qué te doy este? ¡Mueves tú, Kire! ¡Pum! 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 Ahí sí ¡Oh! Y no toqué ninguna, hermano Pero, por último Le di su madrazo con todo A... Me parece que fue Yoshi, ¿no? ¡Vamos! Ahí, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¡Oye! La ponemos justito ahí ¿Ah? ¡Malandra, malandra, malandra! A ver, vamos a ver Si a Yoshi le podemos poner algo ¡Pum! ¡Ah! No, 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 pero No, 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 no Nos pasó Vamos a segundo lugar ¡Pum! Ahí sí, Yoshi Ahora vas a quedar último Por... Por... ¡Venga, te vean! ¡Claro que sí! Y tenemos ahí Estos también te... También te hacen caer También te hacen fallar ¡Uy! 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 ¡Segundo! ¡No lo puedo creer! ¡Me pasó el honguito, hermano! ¡Me pasó todo! ¡Wow! ¡Me pasó la última! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Lo hacemos de nuevo? ¡No, no, no, no! ¡No la vamos a hacer de nuevo! Porque si perdí, perdí, ¿no? ¡No, no puede ser! ¡Es que me dejó envenado, hermano! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Yo quería hacerla de nuevo! ¿Por qué? ¡Ok! ¡Vamos con todo! ¡Aquí to... Te la tiraste, bueno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pum! ¡Oh! Y de nuevo no me quiere salir Sé que cuando presionas rápido Eh... Claro Eh... Tienes algo especial ahí ¡Ay! ¡Ay! Hay por aquí un corte de camino No recuerdo cuál, de hecho Ahí cualquiera que se acerque ¡Wow! ¡Cagaste! Te mandaron saludos ¡Honguito! ¿Sabes cuánta mala te tengo, honguito? Con lo que hiciste No tienes idea Lo que hiciste No tiene... Perdón No, no tiene perdón A ver, vamos ¡Uy! Me la hizo de nuevo, hermano Sí El honguito está muy chucha hoy Vamos A ver Tampoco Ahora sí Ahora sí Y no hay nadie que me baje Nadie me voy a bajar Mira Ni hasta acá ¡Pum! Vamos con todo, chicos ¡Honguito! ¡No! ¡Me está haciendo mierda! No lo puedo creer ¡Qué malo! La cagaste Pero yo te voy a terminar ganando ¡Honguito! ¡La cagaste! ¡La cagaste! En serio Tení dos opciones Uno O la cagaba O la re cagaba Vamos a ver si Podemos Llegar ¡Oh! Y no llegamos No llegamos al corte de camino Ni quedamos Segundo ¡Honguito! ¡Ah! ¡No jada! ¡Ay no! No, no, no ¿Por qué? Pero me parece que vamos en segunda vuelta Vuelta todavía, ¿no? No creo que vayamos en la última Ahora sí que voy en la última Mejor no a la B ¡Ahí estás, honguito! ¡Veón! ¿Listo? ¡Pum! ¡Ay, segundo! ¡Segundo! ¡Oye! ¡Pero se fue por allá este weón! ¡Ah, no, no! Eran otros ¿Listo? Pero aquí había un corte de camino ¡Pum! ¡Uy! ¡Y Honguito, weón! ¡Honguito, ¿dónde estás, Honguito? ¡Honguito, no te puedo dejar ganar, weón! ¡No! ¡La cagaste, la cagaste! ¡En serio que sí! ¿Este es todo mi sentimiento, weón? ¡Uuuh! ¡No, no puede ser, hermano! ¡Weón! ¡Voy a chocar con algo! ¡Voy a chocar con algo! ¡Ah, genial! ¡Fuy yo, Chi, por último! ¡Ahí vamos! ¡Weón! ¡Muy bien, por favor! ¡Por lo que más quieras! ¡No me caen! ¡No me caen! ¡Bum! ¡Genial! ¡Finalmente! ¡Casi tiro la consola y toda la mierda! ¡Uy, qué genial el juego, hermano! ¡Te pega! ¡Te mete este juego! ¡Claro que sí! ¡Genial, chicos! ¡Y bueno, vamos con dos! ¡Uy, 24 puntos! ¡A pesar que salí segundo! ¡Me ganó Honguito! ¡Bueno, ahora Honguito! ¡Ay, se me olvidó ver! ¡Se me olvidó ver Honguito en qué lugar salió! ¡Me parece que salió segundo igual! ¡Vamos empetando! ¡Uno, dos! ¡Pum! ¡No! ¡De nuevo no salí con el turbo, como quieras llamarle! ¡Vamos! ¡Honguito! ¡Honguito! ¡Honguito, hueón, te odio! ¡Ahí, vamos a parar! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Te fuiste a la mierda, Honguito! ¡Por andar con huevadas! ¡Yoshi está cagado de la risa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, casi la pasamos, hermano! ¡No! ¡Sí, hueón! ¡Aquí me metieron! ¡No sé! ¡Parece que al... al Cuba! ¡O al browser, como quieras llamarle! ¡Listo! ¡No puede ser! ¡Yoshi! ¡Nintendo! ¡Y todos los carteles habido por haber, hermano! ¡Eh! ¡Promoción promocional! ¡Claro que sí! ¡Y tenemos a este... ¡Maldito! ¡Mala persona! ¡De este hueón! ¡Del... ¡Del... ¿Cómo se llama? ¡Del honguito! ¡Sí! ¡Del top! ¡Que me estaba haciendo mierda! ¡A cada rato! ¡Y de puro...! ¡Oye! ¡Hay uno que va, pero muy lejos! ¡Muy lejos! ¿Quién es el que va a la B, hermano? ¡Pum! ¡Ahora le estoy tirando, pero a los dos y ninguno le llega! ¡No puede ser! ¡Ninguno le llega, pero no puede ser! ¡Vean! ¡Si son para eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora me los cagué! ¡Vean! ¡Voy por acá! ¡A ver! ¿Dónde... ¿Dónde crees que está el...? ¡Oye! ¡Está muy lejos la princesa, hermano! ¡Imagínense! ¡Ahí está! ¡Ahí está la princesa! ¡Pero no creo que le pueda ganar! ¡No creo que la pueda alcanzar! ¡A ver! ¡Ah! ¡Con esa sí! ¡Con esa sí! ¡Uy! ¡Yo pensé que era la última! ¡Yo dije! ¡Ay! ¡Es la última! ¡No! ¡Dónde tiré los tres! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Porque con ese hubiese...! ¡Ay! ¡No agarré ninguno! ¡Ay sí! ¡Uy! ¡Hay que parar ahí! ¡Porque el tren pero te hace mierdi! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Alcanzamos a pasar! ¡Bien! ¡Pasamos! ¡Ya! ¡Ahí! ¡No olvídate! ¡Ahí que nos pillen a la B! ¿Quién nos va a pillar ahí con el... Con el trencito en medio? ¡Uy! ¡Viene! ¡Hueón! ¡La princesa me quiere cagar! ¡No! ¡Hueón! ¡Me la va a tirar! No sé qué mierda pero... La princesa está brígida hermano. ¡No! Si la princesa... ¡Hueón! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡De verdad que sí! ¡Ja! 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 ¡Nuestros enemigos a muerte! ¿Se han dado cuenta quiénes son? ¡Son! ¡Honguito! ¡Y son! ¡Princes! ¡Sí! ¡La princesa Peach! ¡Hueón! ¡La cagó! ¡Dos! ¡Hueón! ¡La nada misma! ¡La verdad que sí! ¡Vamos a ver! ¿Y quién ganó? ¡A ver! ¿En qué lugar salí hermano? ¿En qué lugar salí? Pero igual que con sangre en el ojo Podríamos hacer otra ¿no? ¿Eh? De la misma. La misma sí Porque después venimos con la segunda parte Y la tercera Pero vamos a ver ¿Cuál saqué yo por último? ¿Eh? Honguito me la hizo dos veces me parece Y la Peach, la princesa Me la hizo una Vamos a ver ¿Quién sale primero? Me parece que yo Me parece que yo Que la persona que va al medio Siempre es la primera No recuerdo bien tío No recuerdo bien tío Ahí están los tres De hecho Yoshi y Nunga ¡Genial! Vamos ¿Te das cuenta? Vamos A por Warrio Y aquí dice Amo Warrio Amo no sé qué mierda Y digo Después No recuerdo Y Ahí que llega a mí la copa Claro que sí Ojalá sea copa Para agregarle a esto Vamos Que genial Finalmente ganamos A pesar de todo esto Vamos Amo Warrio Amo No alcancé a escuchar los demás Bueno Si alguien sabe lo que dice Quiero que me deje su comentario Vamos a hacer una simple Ahora De 100 CC Porque Yo Bueno No la misma La misma ¿O no? ¿O quieren que ocupe otro? Es que Browser Claro Browser Tiene bueno Algo bueno Y algo malo Lo bueno es el peso Que si toca alguno Lo manda a la mierda Pero lo malo es que Vamos a ocupar la estrella ¿Ok? Vamos a ocupar la estrella Super Mario Aunque Super Mario Me parece que Es medio lentito Pero bueno Vamos a hacer Algo a full Bueno Como va a ser Partimos de lo último Ya Uy casi Pero aún así Partí uno de los primeros Yoshi no es mi enemigo Wario Bueno Wario no No te conviertas en mi pesadilla Wario Wario te amo Wario De verdad que si Y Aquí Bueno Si cruzan en mi camino Se van cagando los dos Le dije Yo le dije Siguieron con la Claro que si Vamos Con todo Estamos jugando Mario Kart 64 Un pedacísimo De juego Y vamos a sacar algo Nuevísimo Má encima Ya Tenemos asegurado Nuestro lugar Alguno que se acerque Bueno Aunque hagaste Te mandaron un saludo Mira Aquí El que se acercó Primero Perdió Y también ahora O sea El que se acerca a mi También Va con todo Mira Ahí Vamos a ver Como Le damos con todo A este Wow Espérate que te acerques a mi Espérate Yoshi Que te acerques a mi Ahí si Te dije yo Me la iba a pagar Toda Claro que si Y Oye Y está una bananita Ahí justito Para que me caiga Ah Esta es Fake Esta es falsa Y ahí ya tengo Tres Inmediatamente Así que Yoshi Ven por mi Ven por mi Esto Eso mismo Tío Estamos listos Tío Y tenemos uno Para Para avanzar Más rápido Si Un Un honguito Para avanzar Más Listo Uy yo pensé que era la última Te prometo Que Te prometo que Pensé que era la última Uy Ahí Pero caí de una Hermano Esta es la última Wow Y no es nada bueno Lo que me acaba de salir No porque Una la puedo tirar Hacia atrás Claro Pero si viene alguien Hacia adelante Ah Es como un fantasma El guardio Ocupó la de fantasma Uy No puede ser Yo mismo Me caqué yo mismo No puede ser Bueno Por último Browser Pero no Voy a quedar En tercer lugar Me corto las pelotas De verdad que si Uy No 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 Me corto No No puedo quedar En tercer lugar Hermano No La hago de nuevo La hago de nuevo De verdad que si No No quedo en tercer lugar A la mierda No Eso es trampa Es trampa Legal pero es trampa Legal pero es trampa Pésimo No puede ser Más asqueroso El lugar que me tocó No Pero por último Claro vamos a hacer La batalla de nuevo Si De nuevo Wow Yoshi Te tiraste Te tiraste Yoshi Ahora si yo sé Que Mario No es muy bueno En esto Uy Está tremendo El browser O sea Que iba Que iba a moverlo El browser No No había forma Que lo moviera Listo Vamos A por algún Item especial Y ahí está Yoshi Yoshi La hizo Pum 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 Y ahí corté Un poquitito Claro que si Pero Yoshi Yoshi está muy rápido Muy rápido Lo malo de Yoshi Es que se va a la mierda O sea Tu lo tocas Y se va a la vez Vamos Me dieron Me dieron cara De estornudarme Encima Listo Bastante genial Uy Que es justito ahí En la mitad Del efecto Es por eso Que estaba cortando Cabino Ay Ojo Yes Yoshi Ahí me manda A la mierda Yoshi Wario No quiero que me ganes Pero Te quiero La verdad que si A ver Ven para acá Ahí Ahí Genial Le cerré el camino Wario Claro que si Se que no me quiere Ahora con lo que le hice Pero no importa Vamos 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 Tío Vamos Vamos Tío Es impresionante esto Ha contado Tío Vamos Con Todo Es una forma De ir muy rápido Y Estamos en la final Lap Final lap Y oye Casi Casi Pisamos la banana Donde la pusieron Estratégicamente Si Me querían cagar Si Se notó Pero inmediatamente Que la querían hacérmela Claro que si Está la princesa Ah no No Es Wario Es Wario Nuevamente Ya le habíamos cerrado El camino Wario Y No No puede ser Mira Yoshi No Yoshi La hizo de nuevo Hermano Tom Oh No lo puedo creer Perdí nuevamente Pero esta vez Perdí por perder Genial Hermano Pero En vez de estar enojado Que recuerdos Que recuerdos Que genial No 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 quería salir cuarto No quería salir cuarto Quería hacerla de nuevo Pero bueno O sea Ustedes Para ustedes Para Que mierda Para que eran todo rato La verdad Que si Pero no quería salir cuarto Ahora Muy difícil Que salga a primer lugar Muy difícil Eh Bueno Yoshi la cagó Yoshi está muy bueno Muy muy bueno Ahora vamos a ver Si Eh Hace lo mismo Yoshi O lo mandan a la mierda Aquí Tengo comentarios Aquí Uno Dos Tampoco Tampoco No alcancé Y bueno Esta vez Yoshi Es nuestro enemigo Y tenemos que sacar algunas Claro que si Tuve que sacar algunas A la fuerza Yoshi Uy Yo mismo Me cagué Yoshi No Y me cago A Pero Yoshi Yoshi La hizo Yoshi La hizo Hermano La hizo Pero Con Sin asco Sin asco De nada Sin asco De nada La hizo Yoshi Vamos Vamos con Todo Tío Oye El Yoshi La hizo Hermano Pero la La dibujó Uy Nada No saqué Absolutamente Nada Vamos Ahí por último Para sacar algo No es muy buena Esa Esa ¿Por qué no se termina? Se terminó ahora. No puede ser. ¡Ay! El guardia me la quiere hacer, hermano. El guardia me la quiere hacer con todo. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? ¡No! ¡Saque la estrella! ¡Pero justo ahí! ¡Saque la estrella justo ahí! ¿Partimos como avión y terminamos como la B? La verdad que sí. A ver, tenemos a Mario 7. Oye, Wario, pero tiene... Se fue muy adelante. Y Wario, puntos. Mira, está primero Wario, segundo Yoshi y luego nosotros. ¡Guau! Y a mí no me gusta Mario. No me gusta Mario. Wario y Yoshi. Tenemos que cagar a alguno de esos dos. Tenemos que hacerlo. Alguno de los dos, Ojo. A Wario o a Yoshi. Alguno de esos tenemos que darle mataringa. Vamos a guardar esa. Vamos a guardarla a ver si nos sirve para la fórmula especial, viejo, de esta hermosa fase. Salimos a la B. Vamos a ver. Genial, genial, la hicimos. La hicimos, hermano. Hicimos la de la fórmula. ¡Claro que sí! La dejamos ahí justo para quien quiera. Genial. Y ahora si me sale de nuevo, sería muy genial. Genial. ¡Pum! Ahí mismo. Al doblarla. Y ahora yo estoy re tranquilo. No sé en qué parte llegarán los demás. Ya me están tirando cosas, tío. A ver, ¿cuál? Ah, esa ya. Y quería hacer la misma, pero no. Claro, con esa no me sirve. No me sirve, tío. ¡León! ¡León! ¡Yoshi! ¿Cómo la hizo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo la hizo Yoshi? Me gustaría saber cómo mierdi la hizo Yoshi. ¡Uy! Aquí tengo que hacerla... Tengo que cargarme a alguno de estos dos. O a Yoshi. Ahí sí. Ahí me cargué a Yoshi. Bueno, y nuevamente la voy a hacerla. Claro que sí. ¿Vamos? A los fantasmas. Que no sé qué mierda hace el fantasma, prácticamente. ¡Oh! Y me fue... No, no puede ser, hermano. ¿Cómo? Tanta mala suerte. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Yoshi, weón? Pero, ¿cómo la voy a hacer así de esa forma? La verdad que no sé. ¡Uy! Me tocó justo la estrellita. Tengo que chocarlo. ¡Chocarlo! ¡Ah, no! ¿Por qué sacó el de fantasma? ¡Pum! ¡Genial! ¡Nunca más juego con Mario, hermano! ¡No! Mario está lleta. Está como... No, no lo quieren en este juego al Mario. No lo quieren en este juego. ¡Genial! Oye, ¿viste cómo la pasamos genial aquí en... DJ Kira Games, en tu canal favorito. Quiero que le dejes ultra mega genial, fabuloso like. Y comparte este Kira Video. Salió bastante genial, la verdad. Nos reímos muchísimo. Lo pasamos bien. De verdad, un abrazo tremendo. Yo no voy a editar, ¿no? Piense que quiero quedar como el ganador de todo. Para nada. Yo no quiero editar nada. Me encantó esto. Me parece que era la última carrera, ¿no? ¡Oh, no! Nos quedaba una. Yo no voy a editar. No piensen que voy a hacer algo para quedar como que... No perdí las carreras. ¡Ah, a la mierdi! La idea es pasarlo bien. Y hace mucho que no juego. Si era un crack en este juego, con Wario. Con Wario, como les había dicho. A mí me encanta Wario. Es como mi personaje favorito. Y bueno, pero ya no. O sea, hace mucho tiempo que no juego... El... El... Este jueguísimo. ¡Turum! ¡Tum! ¡Tum, tu, 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 tu! Sí, porque por acá está. Por acá está, vean. Por aquí está el Wario. ¡Ahí va el Wario! Me pasa Wario y va a quedar número uno en la batalla de las más grandes batallas, colosales batallas. No, pero yo quiero que sea el rojito. El rojito lo va a buscar. No puede ser. Oye, Wario, no sé cómo lo hace. ¿Cómo es tan rápido? De repente es como muy, medio extraño, ¿no? Vamos. A esperar que sea... Uy, justo viene el... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde es? Tenemos que ir hacia allá. Así que, bueno, vamos con todo. Nos pasamos al Wario, ¿no? ¡Huevón, no nos pasamos al Wario con una estrella! No me la creo. Ni con una... ¡Huevón, ni nos pasó de nuevo, pero a la mierdi! No, no... Impresionante. Mario realmente en este juego es malo. No queda otra. No queda otra que decir. Porque es impresionante. Ahí le tuve que poner esa. ¡Ah, chancleta, hermano! ¡Uy! Pensé que era la última. ¡Uy! ¡Está... Ay, estaba complicada esa. Estaba complicada esa vuelta. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que llegar. ¡Juan, sí! Tenemos que llegar antes del... ¡Tururururururururururur! ¿Listo? Me lo fui a cagar igual Con esa bananita No hay forma de que pasen O sea, como Pero como lo hacía Huario, es impresionante Nunca supe ni entendí para qué Mierde es lo de fantasma O sea, para que no te vean y te hagan trampa Pero Uy, no saqué ninguno, hermano Vamos con la fe Vamos con la fe que ninguno venga Con alguna arte milenaria Del Tai Chi Claro que sí Genial Genial forma de terminar un gire video, ¿no? Bueno, ahora sí, chicos Quiero que les dejen su ultra mega genial Suculento, vanidoso, cochino Y vulgar like Y bueno, si no eres parte de la familia, dale suscríbete Ultra mega genial, fabuloso like, como te había dicho Comparte este gire video para seguir haciendo más videos Así lo pasamos bastante genial, bastante bien No soy un crack Ustedes son los cracks Ustedes son quienes ven estos videos Y de verdad, un apoyo tremendo a estos videos Ya que son videos un poquito más bajitos Pero los videos que, aunque extraño Pero los que los paso mejor, ¿ok? Dejenle su ultra mega genial like Y como les había dicho Compartan este gire video Sí, en su Facebook Twitter En la cuenta que tengan La verdad que Una ayuda enorme me estarían haciendo a mí Apoyándome de esa forma Ha sido un nuevo gire video Nos vemos gente linda Y vamos a ver en qué lugar quedamos Debemos quedar en tercer lugar, creo yo, ¿no? O en segundo lugar No sé Con todo, claro Ahí ¿Y qué más? Yoshi y Warrio Estoy al medio Pero no creo que sea el primer lugar yo Seré el primer lugar ¡Oh! Los amo En realidad los amo a todos En realidad me aman Finalmente Después de toda la travesía, hermano Terminamos Número uno Claro que sí En la segunda vuelta Con Mario Que es el personaje principal Y bueno Mario tiene una copita hermosísima No como la de Warrio Que era la mía No, no Sí, son iguales Son iguales Ok Y vamos a Quedamos listos, hermano ¿Ah? Sí, sí, sí ¿Para qué tanto? Bla, bla, bla Aquí Y ¡Ijí! ¡Ijí! ¡Genial, chicos! Quiero que le dejen Mega like Y nos vemos En el próximo Que el video Ha sido un nuevo video Nos vemos Bye, bye, bye ¡Chau, bye, gente linda! ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!